Yo le pido algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere ver Yo le rinde cuenta y cuenta, yo le gusta la gasolina, dame más gasolina Ya me encanta la gasolina, dame más gasolina Ya me gusta la gasolina, dame más gasolina Ya me encanta la gasolina, dame más gasolina Ya me encanta la gasolina, dame más gasolina